La muestra del artista plástico Jorge Luis Capdepón permanecerá en la Sala Cultural de Antel hasta el viernes 11 de octubre y se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Básicamente lo que se muestra son paisajes, lugares hermosos del Uruguay, no sólo de la costa uruguaya, del Uruguay profundo también, incluso de Rivera donde está el lunarejo retratado en uno de los cuadros de este artista que utiliza para esta muestra la técnica de acuarela. Jorge Luis Capdepón nació en Montevideo el 15 de septiembre de 1945. Se graduó de arquitecto en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, concurrió al taller de acuarelas del maestro Orlando Buccino. Participó en varias exposiciones colectivas y en jornadas de pintura al aire libre, entre ellas en Casa de Salto, en el Hospital Maciel, en el Archivo de la Ciudad de Montevideo y en Punta del Este, en el Circuito Artístico Calle 20, dentro de las jornadas de arte urbano. En este momento está presentando su obra en la Sala Cultural Antel de nuestra ciudad. Gracias por ver el video.